Evangelio de hoy, domingo 7 de julio de 2024, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículos del 2 al 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso de pie y oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día, también los hijos son testarudos y obstinados, a ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Nuestros ojos están en el Señor Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 12 Versículos del 7 al 10 Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 1 al 6 En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿Hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal!